La entrevista del día con Oscar López Noguera. Continuamos en Telepacífico Noticias. Tiempo para hablar de la matrícula del comienzo en año escolar, año 2019. Nos acompaña el secretario de Educación del Valle del Cauca, doctor Odinmer de Jesús Gutiérrez Serna. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Muchas gracias a Oscar, a usted, a su equipo y a la audiencia pública del Valle del Cauca. Hay una recomendación especial para los padres de familia de 34 municipios. ¿En qué consiste? Bueno, Secretaría de Educación Valle del Cauca está convocando, no solamente a los padres, nosotros estamos convocando a la comunidad educativa a que no se quede un solo niño desescolarizado. Secretaría de Educación tiene 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, cupos disponibles para que todos los niños se acerquen a asentar sus matrículas. Hoy podemos garantizar como una estrategia, como un estímulo para garantizar el acceso y la permanencia, incentivos importantes. Podemos garantizar que el programa de alimentación escolar inicia desde el primer día que inician las clases, es decir, el 28 del mes de enero, vamos a entregar calzado para los niños, porque curiosamente, y aunque a veces uno no lo cree, muchos niños no van a clase porque no tienen calzado para asistir. Los 34 municipios no certificados es por la cantidad de habitantes, ¿no? Sí, la ley ha dispuesto que municipios con población superior a 100.000 habitantes tiene derecho a iniciar sus trámites de certificación directamente con el Ministerio de Educación y es así como en el Valle del Cauca tenemos ocho municipios certificados que son las principales ciudades o ciudades con población superior a 100.000 habitantes. ¿Qué edad esta semana para que los padres de familia, los acudientes y los mismos niños se motiven a matrículas? No solo esta semana, nosotros permanecemos con matrículas abiertas para garantizar que los niños en cualquier momento puedan entrar a matricularse, pero esta semana, el día 21, iniciamos al interior de las instituciones con tareas de desarrollo institucional con docentes y el día 28 iniciamos con salón, con clases. En salón con los niños. No hay excusas para que los niños... No hay excusas para que los niños, particularmente este año, donde nosotros hemos hecho un esfuerzo con el apoyo de la señora gobernadora para garantizar una serie de incentivos que garantizan el acceso y la permanencia. Por ejemplo, este año hemos hecho un trabajo con la empresa privada y hemos entregado en este año cerca de 600 bicicletas a niños que están ubicados en zonas dispersas para garantizar que ellos puedan llegar a la... Además, ¿quién quita que uno de esos niños, además de buen estudiante, resulte muy buen ciclista y también forjar campeones? Por supuesto, porque con eso estamos generando un estímulo también al deporte. Y este año, 2019, tenemos garantizado con el apoyo de Fundación Postobón y Caja de Compensación Familiar para empezar 600 bicicletas. Es decir, que la cuota inicial para este año es importante y por eso seguimos convocando a las empresas privadas para que se metan a este programa y nos apoyen con la donación de estas bicicletas. Bueno, doctor Oirme, el secretario de Educación del Valle del Cauca, gracias por acompañarnos aquí en Telepacífico Noticias. Muchísimas gracias a usted y a todo el equipo. Feliz día. Muy bien, vamos a una pausa y ya continuamos en Telepacífico Noticias.